¡Suscríbete! Ya sabes que no me conviene. Escúchame, escúchame. A mí no me metan en nada, ¿me entiendes? Tú ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Disculpe, ya espérate, es la que me indiqué. Venga, lo siento. Yo soy Bonnie. Ya está pasando. Sí, ya está pasando. Adelante, por favor. Buenos días, señor. ¿Qué desean? Sí, soy Fabricio Bergoni, fotógrafo, egresado de Periodismo y Fotografía. Al grano, señor, al grano. No tengo mucho tiempo que perder. Bueno, es que quisiera obtener el puesto de fotógrafo del área gráfica de policiales. Mire, siempre me ha gustado la parte policial, fotografías, ver un poco lo que pasa en las calles. Los homicidios, Fabricio, ¿no? Sí. Como comprenderás, la empresa ahora no está en condiciones de contratar personal aficionado otra vez. En otras palabras, no hay vacantes. Así que, por favor, se retira. No hay vacantes. Es que sí, yo tengo... ¡ Medicare, retire, ¡se lo he dicho! Ya estoy bien. ¿Aficionados de minas? Sí, coronel. Embajadores 345. Que cierran la zona. Ya saben, nadie más entra, nadie más sale. Tengo mi cámara y la dirección. Me voy para embajadores. Recolecten bien las evidencias. Cualquier cosa me llaman. Ya pues, ya está grande. Vamos. ¿Quién eres? Vengo de parte de la Ribera. Voy a hacer un trabajo. Y apúrate. Tome las fotos y vete. Ya, gracias. Tome las fotos y vete. Débora Strider. Al jefe sí que le gusta meterse en problemas. Ya veo. Flaco, última toma. Tenemos que cerrar la escena del tibio. Sí, ya termino, ya. Gracias. 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 Amor, ¿cuándo vamos a ir de vacaciones al Caribe? ¿Te imaginas estar solitos, tranquilos, disfrutando del sol y de la playa? ¿No te parecería excelente? Claro, mi amor, me parecería excelente. Pero mira, yo creo que debes esperar unos cuantos meses. Rebeca está un poco enojada porque llevo tarde, inclusive me ha comenzado a chequear las cuentas. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a crear una nueva cuenta. Ay, Rebeca, Rebeca. Ya estoy harta de ella. Por lo menos cuando estés conmigo evita hablar de ella. ¿Cuándo la vas a dejar? Pronto, mi amor, muy pronto. ¿Quién te hizo algo tan cruel, Débora? Toma, ¿quién es ahora? ¿Sí? ¿En qué la puedo ayudar? ¿Qué hacías hoy en la casa de la señorita Estrella? ¿Quién te mandó? Yo trabajo para Máximo Larrivera. Fui a hacer un trabajo nada más. Ahora que se me disculpa... Yo sé quiénes trabajan para él y tú no eres uno de ellos. No te metas en lo que no sabes. Pero si te interesa la investigación, llame. Aquí está mi tarjeta. Y esta cinta... Máximo. Máximo. Bienvenido, Rodrigo. Asiento, por favor. Y Máximo, ¿qué negocios me tienes que ando un poco ajustado de tiempo? Entonces está metido. Y antes te la pasabas acá bebiendo hasta las últimas consecuencias. El ministerio te está cambiando. Sí, pues. Ya no es lo mismo. Ahora hay muchos asuntos de qué preocuparse y mucho de qué cuidarse las espaldas. Bueno, bueno. Necesito que me hagas un favor. Tengo un cargamento en Tingo María y tengo que traerlo para Lima urgente. Pero tu gente está ahí. Mira, si tú haces que no revisen mi avión, te lo agradeceré. Máximo. Está metido. Tendría que hacer unas llamadas, pero no creo que sea el problema. Se podría llevar a cabo el traslado en unos diez días. Está bien. Perfecto. Lo tuyo lo podrás recoger el día que llegue a Lima en esta cuenta. Vaya, vaya. Está genial.